Sábado de la semana 29 La llave del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 13 de versículo 1 al 9 En aquella ocasión se presentaron algunos a informarle acerca de unos galileos cuya sangre había mezclado Pilato con los de sus sacrificios Él contestó ¿Piensan que aquellos galileos sufrieron todo eso porque eran más pecadores que los demás galileos? Les digo que no Y si ustedes no se arrepienten acabarán como ellos ¿O creen que aquellos 18 sobre los cuales se derrumbó la torre de Siloé y los mató eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Les digo que no Y si ustedes no se arrepienten acabarán como ellos Y les propuso la siguiente parábola Un hombre tenía una higuera plantada en su viña Fue buscar fruto en ella y no lo encontró Dijo al viñedor Hace tres años que vengo a buscar fruta en esta higuera y nunca encuentro nada Córtala que encima está malgastando la tierra Él le contestó Señor Déjala todavía este año Cavaré alrededor y la abonaré a ver si da fruto Si no el año que viene la cortarás Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús ya había hablado de la posibilidad de una sentencia desfavorable en el tribunal de Dios A esta sentencia se añaden las presentes palabras referente al triste final que les espera A los que no arreglan sus asuntos mientras están a tiempo Jesús enseña que ese dolor y esa muerte no es un castigo por los pecados Oponiéndose a la creencia común Sin una advertencia para sus contemporáneos Y saca esta consecuencia que dado lo caducos y frágiles que somos Todos tenemos que convertirnos Para que si la muerte sea cuando sea No se encuentre preparados Los judíos estaban convencidos de que al que se le hace le apaga Porque Dios es ante todo justiciero Ellos creían que Dios es Galileo Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Que habían matado Pilato había muerto un castigo de sus pecados Y que la torre que se había caído aplastando a 18 vecinos de Jerusalén Era expresión de la voluntad de un Dios que se había cobrado venganza de aquella gente pecadora Los que aún permanecían vivos tenían sobrados motivos para sentirse mejores Al no haber recibido a un castigo alguno Jesús muestra su desacuerdo Estos acontecimientos contienen una llamada de Jesús a la conversión Dice, si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante Mediante la parábola de la higuera sin frutos Jesús enseña que Dios da tiempo y auxilio Para que la persona dé frutos que Él espera de ella Sin embargo, si persiste en su falta de respuesta Llegará el tiempo en que será privado de todo Menos mal que el viñador, Jesús, intercedió por ella Aprovechemos nosotros también esta oportunidad Para que nuestra vida de fruto en abundancia Esto no sólo dispondrá nuestra vida para la eternidad Sino que además a los que viven con nosotros Los haremos inmensamente felices Damos a Dios los frutos que esperaba de nosotros Y si nos llamara ahora mismo a su presencia ¿Tendríamos buenas obras? ¿Tenemos buen corazón como la de aquel viñador Que intercede ante el amo para que no corte el árbol? ¿Nos interesamos por la salvación de los demás con nuestra oración y con nuestro trabajo evangelizador? Con nosotros mismos tenemos que ser exigentes Debemos dar fruto Con los demás debemos ser tolerantes y echarles una mano Si hoy fuera mi último día en la tierra ¿Encontraría al Señor frutos de bondad, de justicia, de amor, de perdón en mi vida? Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones